Este domingo en sesión solemne de Cabildo, enmarcada por los festejos de la Batalla de Puebla, el director general de Tribuna Comunicación, Enrique Montero Ponce, recibió de manos del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, la presea Ignacio Zaragoza, que cada año otorga el ayuntamiento a poblanos que se han destacado por su labor en diferentes ámbitos a favor de los ciudadanos. Además de su larga trayectoria periodística, le reconocemos en este día especialmente su gran amor a Puebla. Ha escrito dos libros, el primero titulado Toda una vida a mi manera y el segundo y ahora que Enrique, haciendo referencia al presidente Peña Nieto. En la ceremonia, Rivera Pérez destacó la labor periodística del homenajeado y señaló que don Enrique es un hombre emblemático de la ciudad, apasionado, objetivo y veraz. Que equiparar el nombre de Zaragoza con el espíritu de un hombre emblemático de nuestra ciudad, como lo es don Enrique Montero Ponce, no sea más que un acto de la más pura justicia histórica. Se puede decir mucho sobre la impresionante carrera de don Enrique, pero podría llevar largo tiempo. Hablaré de su interés, de su objetividad, de su vocación, de su pasión y sobre todo de esa generosidad con la que nos comparte sus extraordinarios conocimientos y memorias con una lucidez envidiable. Con sus casi 44 años de transmisiones ininterrumpidas, podemos decir que de vez en vez hay muchas opiniones que él vierte y que nunca falta a la objetividad. Por ello, su aporte siempre es importante, siempre interesante y siempre necesario en este proceso de permanente construcción democrática del que él es testigo fiel. Don Enrique, sí, don Enrique, con mayúsculas diría yo, así se le conoce, se le ha conocido y se le conocerá. Don Enrique, el maestro, el amigo, no solamente de periodistas, de políticos, de empresarios, de ciudadanos poblanos. Usted, don Enrique, ha transmitido esa gran calidad de ser humano también a toda su familia. Por su parte, Montero Ponce, resaltó su amor al periodismo. La letra de la canción, que es mi himno personal, dice, el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Rehuso pensar en el final, porque mi Dios es el único que lo va a afirmar. Tampoco en el retiro profesional, me iré del micrófono jugando con el tiempo. Él me dirá cómo, cuándo y dónde, ni antes ni después. Escudado siempre en la independencia y libertad que gané cuando tomé una decisión que cambió mi rumbo como periodista y cambió el rumbo de mi vida. El noticiario diario, nunca interrumpido, fue mi grito de liberación hace casi 44 años. Mi presencia en Recorriñones lo tomo como un estímulo a la constancia. Nací para ser periodista. Moriré siéndolo. A lo largo de su trayectoria en medios de comunicación, Enrique Montero Ponce se ha convertido en una institución en la materia y un referente político, social y cultural para los poblanos. Le conozco a usted y me he honrado con su amistad desde hace muchos años. Le agradezco su calidez, su honestidad, su bonomía y su amistad que siempre han sido de un hombre justo, de un modelo a seguir, de una persona que encarna todos los valores que hoy conmemoramos con la figura del general Ignacio Zaragoza. Compromiso, tesón, lucha, elegancia, inteligencia y, por supuesto, éxito. Tomar asiento en uno de los portales, ver el desfile de la gente, respirar el oxígeno del pasado, respetando el presente. Es otra delicia, privilegio de quienes aquí vivimos y aquí moriremos. Este es, amigos, el breve relato de un poblano orgulloso de serlo, que hoy siente el cobijo de su bondad con esta presea, que será parte del tesoro personal de mi vida. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3!